Acá hay otro video, pero prácticamente lo mismo, solo que aquí tengo el silicio, así que vamos a pasarlo. Y esto es lo que explica qué va pasando y cómo se va expandiendo el silicio aquí. Cuando los litios van entrando, se va expandiendo hasta que llena todo este espacio que se le ha dejado a la batería. También hemos desarrollado este sensor biológico que ya les di, y que simplemente me permite ver qué partes de un ADN, de un actamer de ADN, se combina con los residuos o los segmentos de una proteína. En este caso estamos analizando trombin, que es una proteína que es la que causa, llena las arterias y produce problemas. Es peligrosa eso. Entonces, la idea es poner este, este no solo es un sensor, sino puede capturar al trombin que está aquí en el medio, aquí está capturado, y lo de abajo es lo que se llama un DNA o ADN origami, es algo que se puede realizar, ahora lo hace en el laboratorio, y la ventaja de todo esto es que puede entrar al cuerpo humano, si es algo biológico no va a ser rechazado. Y bueno, lo que nos permite ver cuál de esas posiciones es la que va a capturarlo. Entonces, determinamos la de menor energía, y eso nos dice en forma directa. No le voy a leer las conclusiones de estas. Y lo último que estuve tratando es justo lo del speaker anterior, que es lo de moliden o coxai. Estamos tratando de buscar cómo mejorar este moliden o coxai para la disulfurización del petróleo pesado. El petróleo pesado, especialmente en la zona de Texas y México, viene con mucho sujuro. Entonces, la idea es usar estas técnicas de capturar estas moléculas como Tiofib y D-benzotiofib, en estas estructuras. Cómo mejorar las estructuras que ya existen. Y bueno, también se hace una simulación así inmensa. Aquí está el catalizador. Y aquí ponemos una serie de moléculas que representan a un petróleo pesado. Esto se hace con hidrógenos, que son los blancos aquí, que son los que golpean al catalizador para que reaccione y capture a los sulfuros que están en el petróleo. Y bueno, aquí está la misma foto donde hemos puesto a los Tiofib solos nomás para que podamos ver cómo se distribuyen. Y como ven, se distribuyen, justo se van a las paredes, pero paredes perpendiculares del catalizador. Y bueno, podemos sacar cómo es esa proporción, cómo se distribuyen, dónde se van los sulfuros que son del Tiofib, por ejemplo. Hay una abundancia en esta zona. Y dónde está el moligdeno. El moligdeno está en esta zona, por supuesto, no está adentro. Y así, por ejemplo, dónde se van los hidrógenos, también. Y dónde está el sulfuro del moligdeno sulfide. Y bueno, este es solamente un pequeño grupo. Hemos hecho una gran cantidad de cálculos para ver todas las posibilidades, valga la redundancia. Y también lo hicimos con Divenso Tiofib, que es otro difícil de sacar. Los Divenso Tiofib son difíciles de sacar del petróleo. Y bueno, eso también estamos haciendo. Bueno, aquí quiero agradecer a los miembros de mi grupo, varios son de la UNI, y colaboradores de otros sitios. Y bueno, el soporte del Departamento de Energía, o el Ministerio de Energía, el Argon National Lab, el Livermore National Lab, y el Army de Estados Unidos, y las supercomputadoras que usamos. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.